Se dice que el cine nació mudo, aunque no es cierto, ya que siempre acompañó una partitura a cada película, de forma que en los cines se tocaba un acompañamiento que hiciera más entretenido el espectáculo. Con la llegada del sonido en 1926 en la película El cantante de Jazz, el Universo Sonoro se volvió parte importante e imprescindible del lenguaje cinematográfico. Podemos reconocer como elementos del sonido los diálogos, los efectos sonoros, es decir, aquellos ruidos que no son vocalizados por los protagonistas como pasos, puertas, etc. La banda sonora o música de compañía que acentúa ciertos momentos y el silencio que puede hacer más patente una acción por omisión de sonido. El hospital, yo he visto, estoy seguro. El hospital existe a Hiroshima. ¿Cómo habría podido evitar de lo ver? El sonido, además, dependiendo de su procedencia, puede ser diegético, o producido por una fuente dentro de la realidad de la película, o extra diegético, como la banda sonora o un narrador, es decir, producido por algún elemento externo a la realidad de la película. Así que ahora era para ser Giorgio, el general, diciendo lo que deberíamos hacer y lo que no hacer, y Dimas, como su mindless gritante bulldog. Pero, de repente, yo veí que la pensación era para los glicos y los hombros, y los hombros usaban como inspiración y lo que se puede hacer. Ahora era la música hermosa que vino a mi ayuda. Una puerta abierta con un estereo en el y lo veía, y lo veía, y lo veía, y lo veía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!